...comentarse de que si no se abstienen en su investidura, que habrá que repetir elecciones, pero oiga, ¿y qué ocurrió hace cinco años por culpa de este mismo señor? Cuando era Mariano Rajoy el que tenía los mismos 123 diputados que tiene ahora Pedro Sánchez, Sánchez, el míster no es no, se negó a apoyar o a abstenerse la investidura de Rajoy y al final hubo que convocar elecciones. Entonces, implícitamente cuando el señor Sánchez habla de que si no se le apoya por activa o por pasiva en su investidura habrá que repetir elecciones, implícitamente está criticando lo que él mismo hizo hace no tantos años, hace cuatro años escasamente, porque eso fue lo que ocurrió, pero es que al margen de que se abstengan o no determinados partidos para facilitar la investidura de Pedro Sánchez por mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra y no por mayoría absoluta en primera votación, al margen de eso, sobre lo que no cabe ninguna duda es la peligrosidad de que Sánchez consiga volver a gobernar a nivel económico desde luego, habéis comentado la caída en ventas de coches del mes de junio de casi un 5% con ya tres meses donde se van encadenando caídas en las ventas y ese ciertamente es uno de los indicadores de la actividad económica, las ventas de coches sobre todo al canal de particulares, que es el que concentra el grueso de los pedidos al sector del automóvil, pero además de eso, es que si Sánchez gobierna, la previsión que quiere aplicar de subida fiscal estaríamos hablando de que para 2022 tiene una progresión fiscal.